Como el día cuando termina vida mía Como el sol cuando renace al otro día Así era el amor que te ofrecía Tan sincero y tan puro alma mía Como el día cuando termina vida mía Como el sol cuando renace al otro día Así era el amor que te ofrecía Tan sincero y tan puro alma mía Mas no entiendo tu manera de pensar No comprendo tus mentiras al hablar Si al decirme que me amabas me mentías Y al besarme yo en tus brazos me perdía Planos que saben mentir Amor nunca han de sentir Dicen palabras de amor Solo por verte sufrir Planos que saben mentir Amor nunca han de sentir Y ya tendrás que pagar Lo que tú me hiciste a mí Música No entiendo tu manera de pensar No comprendo tus mentiras al hablar Si al decirme que me amabas me mentías Y al besarme en tus brazos me perdías Para los que saben mentir Amor nunca han de sentir Dicen palabras de amor Solo por verte sufrir Claros que saben mentir Amor nunca han de sentir Y un día tendrás que pagar Lo que tú me hiciste a mí Amor nunca han de sentir Amor nunca han de sentir